Música Fernanda Castillo, Sabrina Seara, Carmen Aup y Gala Montes protagonizaron este miércoles un emotivo reencuentro en México. A varios años de haber trabajado juntas en la exitosa super serie de Telemundo El Señor de los Cielos, donde se hicieron muy amigas. Qué emoción que estemos juntas de nuevo. Creo que lo dije como siete veces, pero es que es tan difícil en esta carrera una amistad como la nuestra, que se mantiene a pesar de los años. Adoro y admiro a estas mujeres que una vez fuimos familia en el set y que hemos decidido seguirlo siendo afuera, escribió Castillo en Instagram. Con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad con la que Gala está muy comprometida ya que su madre la sufrió en dos ocasiones, las actrices aprovecharon su reencuentro para portar unas camisetas conmemorativas a la lucha contra este mal. Gracias, porque siempre has sido parte de esto, porque se preocupan por las mujeres de México y porque utilizan su voz de manera positiva. No tardo en agradecer Gala. La protagonista de la exitosa telenovela Diseñando tu amor, Univisión, se llevó no obstante una sorpresa desagradable al ver que Instagram había decidido eliminar su publicación, por lo que horas más tarde optó por volver a compartirla tras denunciar lo sucedido. La borraron por mostrar algo que es una realidad. Estamos apoyando y creando conciencia. Y tantos otros que crean contenidos inapropiados en las redes no lo bajan, lamentó Seara. Es correcto, no tardó en responder Montes a su amiga. ¡Gracias!